Estimados estudiantes, qué gusto poder comunicarme con ustedes y llegar a ustedes con información positiva cada semana. Estamos 7 de noviembre del 2020, iniciando un mes y terminando casi un año. Un año lleno de problemas, de dificultades, pero igual con la mente positiva de que hemos aprendido mucho. Hemos tenido experiencias positivas, experiencias negativas, pero todo es parte del aprendizaje. El tema que menciona ahí en el cartelito dice, la persona que todos los días está en busca de crecer y aprender, descubre que siempre es el principal responsable de lo que sucede. Uno sabe que es responsable de sus actos, que tiene consecuencias, que hay una relación entre causa y efecto. ¿Por qué? Porque buscamos crecer y aprender y somos los responsables de eso. Nadie nos va a hacer el trabajo de hacernos aprender. Nadie va a venir con un chico y nos va a poner aquí en la cabeza, metido el chico, ahora sí, te sabes todo. No, eso es lo que fue hace tiempo en películas antiguas como Matrix. Pero en estos tiempos, nosotros somos responsables de lo que queremos proponernos y lo que queremos hacer. Si usted no se propone, si usted no quiere aprender, es problema suyo. Pero no culpe a la comunidad, no culpe al destino, no culpe a la vida por lo que no tiene. Porque si no lo tiene, es porque usted no lo quiere. Sea feliz con lo que tiene, pero luche por tener muchas cosas más. Y eso va a ser parte de su crecimiento. Dentro de las cosas que usted aprende y lo que usted es responsable de aprender, viene el tema interesante de esta semana en Lengua y Literatura, que es el plagio. ¿Qué es el plagio? Vamos a analizarlo. Definición de plagio. El plagio se produce cuando un autor, de forma deliberada, deliberada quiere decir arbitrariamente con todo el consentimiento, con todo su juicio sano, o accidentalmente, también puede ser involuntariamente, presenta como propio un trabajo del que no es el autor original. El plagio es una violación de los derechos de propiedad intelectual de otra persona. Ese es el plagio. Una persona ya lo creó, pero usted viene y copia y pega. Aquí está, mire. El plagio, copiar y pegar. No citar, usar ideas de otros. En eso se resume el plagio. Usted va en internet, quiero hacer un trabajo de investigación, pero el profesor me mandó a hacer esta investigación, pero yo no sé. Incluso me manda a poner mis propias palabras. A ver, vamos a ver. Palabras para esto. Y pongo tal y cual en el internet. Pongo en internet, me arroja cuatro o cinco páginas. Y cojo la primera, abro. Ahí está el mensaje, copio y pego. No le acomodo más nada, solamente copio y pego y pulso. Está plagiando. Y está cometiendo deshonestidad académica. Sí. Entonces, el plagio es copiar y pegar, no citar y usar ideas de otros. Eso de no citar, tiene que ver con que si usted va a utilizar lo que otra persona escribió, diga de quién es. Así de sencillo, diga de quién es. Por ejemplo, aquí siempre cuando yo pongo el mensaje, dejo de dónde lo estoy tomando. De qué página, para que ustedes sepan que no son mis palabras, sino que estoy replicándola. Bien. Ahora, ¿cómo evitar el plagio involuntario? Porque el plagio voluntario, cuando usted sabe lo que está haciendo y usted sabe que por hacerse menos trabajo, según usted, no se hace responsable y copia y pega de otro lado. Es muy importante trabajar de forma estructurada. Hay que asegurarse de guardar todas las fuentes que se vayan a utilizar y hacerlo desde el principio. ¿Usted va queriendo investigar? Perfecto. ¿Se metió a la página del municipio? Bien. www.municipio. Esa es mi fuente. La pongo acá. Siguió buscando que por ahí Juan Antonio José de Sucre dijo la palabra tal. Perfecto. Juan Antonio José de Sucre lo cojo y lo voy separando, porque ya van dos cosas o dos expresiones que no son mías, que estoy citando o copiando. Además, debe hacerse un buen uso de las citas y paráfrasis, utilizando en todo momento el estilo correcto de inclusión de referencias al citar el trabajo de otra persona. Solo así puede evitar el plagio con facilidad. Control-C más Control-V plagio. Y eso es lo negativo. Usted cita. Ya hemos aprendido a citar y hemos aprendido a parafrasear. Es más, nos ha dado tareas de paráfrasis. Usted coge una idea, pone el nombre del autor y usted emite su comentario respecto a esa idea. Y esa es una paráfrasis que en ese momento usted no está cometiendo plagio. Bien. Vamos a ver los tipos de citas, porque esto de las citas es así importante que usted conozca, para que pueda copiar, por decirlo así, pero parafraseando. La cita de ley tiene que ir a un parafraseo. No puede haber una cita que usted copie de un autor. Por ejemplo, Autonio Neumannes, la letra del INNO nacional y usted lo cita y ya está. Y ese es su trabajo. No. Tiene que haber un parafraseo. Tiene que usted poner su aporte personal. Primero, tipos de citas. Tipos de citas tenemos las textuales. Textuales quiere decir que yo copio tal y como está. En el internet, o del autor, o en el libro copio tal y como está. Citas largas. Más de 40 palabras sin contar conectores y preposiciones. Eso es cita larga. Usted la va a hacer en un párrafo aparte. No le va a poner comillas. Va a tener 2 centímetros de sangría. Y va a tener un interlineado sencillo. Si lo hace en Word, usted digite, póngase a travesiar. La mayoría de nosotros ya utilizamos los utilitarios de Office. Entonces, ingrese a Word y empiece a buscar dónde está el interlineado sencillo. Y ubíquelo de esa manera. El autor va el año y la página o el párrafo entre paréntesis. Usted pone, Damián Chenche entre paréntesis, el año. 2020P o PAG de página 5. Se acabó. Ahí está la cita. ¿Por qué? Porque usted copió del licenciado Damián Chenche, del que escribió en el 2020, copió de la página 5. Y ahí está. Listo. Esa es una cita larga. Más de 40 palabras. Luego tenemos la cita corta. ¿Cuándo es una cita corta? Menos de 40 palabras sin contar conectores y preposiciones. Va dentro del mismo párrafo. Va entre comillas. Comillas. Y va el autor, el año, página o párrafo entre paréntesis. Igualito. Usted pone todo el contenido. El licenciado párrafo. A continuación, el señor Arturo Gamboa dice que. Pone entonces aquí la comilla y pone lo que Arturo Gamboa dice. Pero tiene que ser menos de 40 palabras para que vaya entre comillas y dentro del mismo párrafo. Y al final del párrafo, ahí está. El autor, Arturo Gamboa, 2019. Listo. Tenemos citas textuales. Quiere decir que usted va a utilizar las mismas palabras que tiene en la referencia o donde usted lo quiere copiar. Otro tipo de citas. Con paráfrasis o contextual. Es poner con nuestras palabras la idea o pensamientos de otra persona. Sin modificar la idea del autor. Sin comillas. Autor y año entre paréntesis. ¿Ok? ¿Cómo usted hace eso? Usted ya leyó el pensamiento y lo parafrasea. ¿Ok? Entonces, dice José Martí. Educación para la vida. Bien. Entonces, usted parafrasea eso. No la copia de la ley como está. Solamente parafrasea o contextualiza. Entonces, es importante que la educación sirva para aplicarla diariamente en problemas de la vida. Y entre paréntesis pone José Martí 2020. Cierra. Porque usted tomó esa idea. La tomó de José Martí. Pero no fue textual. Usted la parafraseó. Dió sus propias palabras. La idea tiene que permanecer. La misma idea que tiene el autor. Tiene que permanecer. ¿Ok? Y tenemos finalmente las citas. Las citas de citas. ¿Ok? Es la fuente original que es inaccesible. Por ejemplo, usted no puede acceder a un libro. Pero tiene, por ejemplo, el libro, en el libro que usted está investigando, dice, usted abre la página y investiga acerca del medio ambiente. Y en ese libro que usted está citando, está otra cita que dice, Juan Carlos Morocho dice que el ambiente debe ser protegido. Usted está ya citando un libro y ese libro le lleva a otra cita más. Entonces, esa idea de un autor que se obtiene a partir de otro, también puede utilizarla. ¿Ya? Entonces, esos son tres tipos de citas. Yo recomiendo mayormente en cualquier tipo de investigación que usted utilice el tipo de citas número dos. Paráfrasis contextual. Usted se debe evitar el plagio. Se debe evitar el plagio involuntario o voluntario. Usted parafrasee la información que usted quiere percibir y adjunte de quién sacó la idea. Es la mejor forma de parafrasear, la mejor forma de llevar una investigación con mucho más tino y mucha más eficacia. Veamos a lo que me refiero. El texto o la cita. La moda implica una cierta fluidez de la estructura social de los conglomerados. Deben existir diferencias de posición social, pero debe parecer posible salvar esas diferencias. En una jerarquía rígida, la moda es imposible. Ahí está una cita que se tomó de cierta parte. ¿De qué manera usted parafrasea? Mire, la moda conlleva una flexibilidad en las clases sociales de una comunidad. Si se da cuenta, aquí habla de cierta fluidez, quiere decir algo que va, que se permite, que vaya suavecito. Entonces, ¿qué podemos utilizar sinónimos? Flexibilidad. Estructura social, ¿cómo la cambiamos? Clases sociales. De los conglomerados, ¿cómo la cambiamos? De una comunidad. Existen diferencias de clases sociales. Como dice aquí, deben existir diferencias de posición social. Miren cómo solamente estamos en un juego de palabras. Pero se deben pasar por alto. Pero debe parecer posible salvar esas diferencias. Esas palabras las cambiamos en se deben pasar por alto. ¿Qué es lo que se quiere decir? En una jerarquía rígida, la moda es imposible. En una organización rigurosa, miren, la moda no podría existir. La paráfrasis cambia en otras palabras haciendo sus propias palabras. ¿Ok? Cambia totalmente el comentario. La idea sigue siendo la misma, pero las palabras son diferentes. ¿Ok? Entonces, esta es la clase que les quería mencionar el día de hoy. Tienen ustedes la clase para que ustedes puedan revisarla. Conozcan el plagio como es, deben evitarlo por completo. Y empezar a trabajar en estos tipos de citas. Y en este, que para mí es la mejor forma de citar, a través de paráfrasis. ¿Ok? Pues, recuerden que no llevan tareas esta semana porque tienen la evaluación mensual. Así que deseo suerte en esa evaluación. Pongan el máximo desempeño. Esta información, guárdenla, redícenla, guárdenla, porque nos va a servir para toda su carrera, si es posible, para poder parafrasear. Porque si vienen proyectos, si se vienen, cuantas investigaciones que ustedes tendrán que realizar, si quieren seguir creciendo profesionalmente. Pues bien, eso ha sido todo por hoy. Les invito a que sigan poniéndose al día, o que sigan pagando constantemente sus mensualidades, que nos beneficie a toda la comunidad. Que tengan excelente día. Feliz fin de semana.